bienvenidos al episodio número 7 de metralla rosa que fue con el bailarín actor y modelo italiano Giuseppe siempre lo tengo que pensar porque para mí él es Claudio Insálaco pero en realidad su twitter su instagram toda su comunicación digamos social en las redes Giuseppe Claudio Insálaco yo insisto que él debería como los emperadores llamarse simplemente Claudio es un nombre que le calza perfectamente y si hay un personaje a través de todos los que hemos entrevistado en metralla rosa con el cual yo me siento absolutamente identificada ese es Claudio por varias razones una la más obvia porque además de trabajar como modelo erótico tomándose fotos sin ropa que no es algo que yo hago particularmente pero él también pero eso me salió súper italiano él también modela para artistas lo hace desde muy joven y lo hace con un gran profesionalismo por ese lado me siento muy identificada con él porque la lectura que le da a lo interesante que es el trabajo como modelo todo el tiempo que te da para pensar todo el tiempo que te da para conectarte con tu propio cuerpo y con tu propia mente y todas las posibilidades que te da desde el punto de vista físico del desafío físico tenemos puntos en los que nos encontramos en relación a cómo pensamos del modelaje artístico pero además Claudio es una persona que es tan liviano tan ligero y está tan dispuesto generalmente a exponerse sin mayor problema sin mayor priorito que la gente tiende a malinterpretarlo y no interpretar su densidad y el lado profundo que tiene como artista y como persona una de las razones por las cuales para mí fue muy importante hacer esta entrevista era porque yo podía ver eso lo veía claramente modestia aparte y quería compartirlo con todos ustedes creo que a través de esa bellísima conversación en italiano vas a descubrir no solamente a una adonis impecable precioso con una sonrisa que ilumina el sitio en el que esté sino que también vas a encontrar a una persona que tiene muchas capas de profundidad y un pensamiento rápido analítico con una capacidad de introspección interesante los dejo con Claudio Giuseppe otra vez Giuseppe Claudio Insalaco como la gente puede ver más que la gente puede ver más que la gente pueden ver más que la gente tiene